1, 2, 3, 4... Venga, va. ¡Abre! No, va. Ah, ¿estás justo ahí? Claro, entrás justo ahí. Entonces vas a tener que tocar desde antes. Yo creo. Sí, desde aquí, mira. Desde empezando. Ya, mira ahí. Ahí va. Vamos para encima. Vamos, ya que hay tirote. Dale. Antes de donde vienes que tocar. Dale. Dale. Dale.